Bien, hemos creado un proyecto nuevo de consola y a este proyecto nuevo de consola le hemos agregado dos clases, una clase cliente y una clase empleado. Vamos a crear estas clases como un ejemplo para entender por qué es necesario comprender todo lo relacionado con la herencia y en qué casos es favorable utilizar la herencia. Entonces fíjense qué pasa, aquí yo necesito crear dos clases, una empleado y una cliente. Pues fíjense, yo voy a ir definiendo cada uno de los campos que necesitaría para guardar los datos del cliente. Podríamos decir lo siguiente, el cliente va a tener un nombre que va a ser stream, lo llaman nombre aquí, ¿verdad? Vamos a definir todos los campos como públicos con un fin didáctico. Entonces voy a definir otro que va a ser el apellido, ¿verdad? Ustedes me pueden ir diciendo qué más le agrego. Apellido, cédula, ¿verdad? Vamos a agregarle cédula. Cédula, teléfono, teléfono, dirección, número de teléfono, stream, teléfono, public, dirección. Y así sucesivamente. Podríamos agregar, bueno, vamos a ponerle departamento por aquí. Departamento. Vamos a ponerle cargo. Ah, perdón, es que este no es del empleado. Cargo va para el empleado. Ajá, ajá. Entonces, bueno, para el cliente ya vamos a dejar esto. Vamos a definir entonces lo del empleado. ¿Qué vamos a tener en el empleado? Por favor, los micrófonos. Departamento. Nombre, apellido. Nombre. Perdón, stream. Nombre, apellido. Ajá. Ajá. Sigue. Dirección. Ah, la cédula. 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 Departamento. Teléfono. Dirección. Me dijeron, ¿verdad? Departamento. Cargo. Departamento y cargo. Perfecto. Ahí está. Fíjense algo muy importante. Si vamos, esta es la definición de la clase empleado. Y vamos a la de cliente, ¿qué vamos a ver? ¿Quién me dice? ¿Qué notamos inmediatamente? Que hay varios campos en común. Exacto. Tienen campos en común. Y esto que está aquí, tuvimos que escribirlo varias veces. Tanto así como en esta, ¿verdad? En ambas clases lo tuvimos que escribir. Usted dirá. No es nada, yo lo escribo una sola vez, lo copio y lo pego. ¿Verdad? Sí o no? No funciona así. Funciona. Sí, proteína. Sí funciona. Sí funciona, profesor. Funciona así, yo lo copio. También puedo hacer. Perdón. Hello, ¿alguien decía algo? Que sí funciona así lo copia, pero tendría que editar alguno y cambiarlo. Y lo demás dejarlo igual. Sí, mira lo que pasa. Yo pude haberlo copiado. Vamos a copiarlo, de hecho. Pero fíjate, yo aquí escribí teléfono mal. No me di cuenta, ¿verdad? Y lo copié. ¿Verdad? Lo copié, ¡pam! Después me digo, estoy trabajando en empleado. Y digo, ah, pero mira, el teléfono está mal escrito. Lo corrijo aquí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Corregirlo en la casa. Corregirlo allá también. Imagínate si yo estuviera definiendo cliente, empleado, proveedores. ¿Qué más? Podemos sacar por ahí mismo. Usuarios. Exacto, usuarios. Y otros datos que podamos derivar que también requieran nombre, apellido, cédula, teléfono y todo eso. Imagínate que incluso, qué sé yo, socios. No sé, o empleados contratistas, que no son fijos. O empleados temporeros. Mira cuántas clases estoy sacando que podría darse el caso que yo tenga que crear. Entonces, para cada una de ellas yo tendría que hacer esto, copiarlo y pegarlo. Entonces, ¿qué propone la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos propone que tú hagas lo siguiente. Y diga, bueno, mira, todos estos atributos son comunes para las dos clases. Aquí vamos a añadir algo que sea particular del cliente. Vamos a ponerle aquí un, qué sé yo, que sea propio del cliente. Sería, qué sé yo, el número de cuenta. No sé. ¿Qué le podemos poner ahí? No sé, no se me ocurre. ¿Código de cliente? Sí, pero el empleado tendría también código de empleado. Bueno, serían diferentes. Es verdad. Bueno, vamos a ponerle el código. Nada, vamos a ponerle un código entero que diga código cliente. Y aquí vamos a agregar, entonces, para que se vea diferente. Public.int. Código empleado. Perfecto. Perfecto. Entonces, yo digo, mira, todos estos campos hasta aquí son comunes en ambas tablas. Son comunes. Lo que la programación orientada a objetos propone es lo siguiente, que yo crea una clase, que va a ser una super clase. Yo, como todos estos, díganme algo, los empleados, los suplidores, los empleados temporeros, los clientes, todos, ¿qué son? Son personas, ¿verdad? Yo voy a llamar a esta clase personas porque todos esos atributos que ellos tienen en común es precisamente porque cada uno de ellos son personas. Entonces, aquí yo voy a definir características propias generales de una persona, no de una persona en particular, ¿verdad? Como sería un empleado o un suplidor, sino las características que todas las personas comparten en común, no importando el tipo de persona que se trate. Entonces, ajá. Disculpame, interrumpí, que arregla, me dice teléfono. Sí, que dice teléfono. Bueno, y fíjense esto, yo he definido acá todas las propiedades, todos los campos que son propios para caracterizar a una persona. Bueno, una persona tiene nombre, tiene apellido, cédula, teléfono, dirección. Podríamos agregar otros campos, pero para razones didácticas, con estos es suficiente. Entonces, fíjense qué voy a hacer a continuación. Lo que voy a hacer a continuación es simplemente decir, qué empleado herede todas las características de la clase persona. De esa manera, ya yo estoy añadiendo a la clase empleado, estoy añadiendo las características que yo tengo definidas en la clase persona. Entonces, ya al yo hacer esta, definir esta herencia, cada empleado que yo cree va a tener un nombre, va a tener un apellido, va a tener cédula, cédula, va a tener teléfono y va a tener dirección. Y lo mismo va a pasar con los clientes, ¿verdad? Simplemente vengo acá, coloco los dos puntos y escribo el nombre de la clase, la cual quiero que herede, que es persona. Fíjense lo fácil que sería para mí ahora, perdón, crear una instancia como la que mencionamos ahorita. Vamos a agregar una nueva, que se va a llamar empleados temporeros. Empleado tempo. Le voy a poner esta clase. Y fíjense que yo puedo decir inclusive que empleado temporal no herede de persona. Yo puedo decir que herede de empleado porque va a ser exactamente igual, solo que voy a sacar aparte los empleados temporeros de los empleados regulares, para que me entiendan. Fíjense, ¿qué tiene esto aquí definido? Nada, ¿verdad? No tiene nada definido, no tiene ningún atributo que lo diferencie de un empleado particular, ¿verdad? Porque, sencillamente, porque... Déjame poner este público aquí. ¿Qué es lo que me dice con empleado temporal? Empleado. La llave. Ábrala. ¿Yo la abrí? Es como que está... Déjame darle... Ok, fue que se fue ahí. O sea, hubo una llave que se fue no sé a dónde. Pero ya. Entonces, lo que le estoy diciendo ahí es que herede de todos los atributos que están en empleado. De esa manera, ya yo no tengo que escribir algo aquí, a menos de que yo vaya a definir alguna característica especial para los empleados temporeros. Como que le ponga un tiempo fijo, qué sé yo, o algo así. Algo que le diferencie a los empleados particulares. Ojo, esto, yo no tendría que crear una clase para hacer esto. Yo podría definir el tipo de empleado como un atributo de la clase empleado. Podría venir aquí y decirle, mira, voy a crear un campo aquí que va a ser booleano. ¿Verdad? Y ese campo se va a llamar temporal. Y así, si es temporal, va a ser true. Y si está false, pues no es temporal. Y yo no tendría que crear una clase para eso. Pero, para razones del ejemplo, es que lo estoy haciendo así. Para que ustedes comprendan por qué es necesario que entiendan los conceptos relacionados con la herencia. Fíjense, yo tengo aquí una clase empleado que no tiene nada en su cuerpo. En su definición de clase, yo no tengo nada. Sin embargo, yo puedo venir acá. Yo puedo venir acá a mi clase program. Y puedo crear un empleado temporal. Se llama EP o ET. Y al yo escribir ET punto, puedo acceder, fíjense, a nombre, apellido, ¿verdad? A todos los atributos que tiene esa clase. Pero, ¿de dónde salieron esos atributos? Si aquí yo no tengo nada definido. Salieron de persona. Perdón, de empleado. Fíjense cómo yo tengo acá que empleado hereda de persona. Por lo tanto, heredó todos los campos que tiene definido la clase persona. Pero fíjense que también, aunque empleado hereda de persona, yo puedo hacer que una clase herede a empleado directamente. Y cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo es que esa clase que está heredando, no solamente va a heredar los atributos que están definidos dentro de la clase, sino también todos los atributos que la clase hereda. Y esto es muy importante. Vamos a poner todas estas clases como públicas. Pública. Esta. Pública. También pública. Perfecto. A ver aquí. Si tienen alguna duda de esto, sería buen momento que la hagan ahora. Porque vamos, esto nos va a hacerse, ¿qué le digo? Lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a complicar todo un poquito. Así que si no entendieron esta partecita aquí, se me pueden quedar rezagados. Así que recuerden que no hay pregunta tonta, sino el tonto que nos pregunta. ¿Preguntas? Una preguntita. En la herencia estamos tratando ahora, ¿verdad? Ajá. Y ese es el primer tema que se trata hoy. No. Lo que pasa es que llegue tarde. Ese es el primer tema que estamos tocando, Achepa. Hoy. Ajá. Ahí fue que nos quedamos la clase pasada. Pero es importante que entiendan eso, porque lo vimos rapidito. Entonces, si no queda ninguna duda, vamos a seguir. No, está bien. Ok. ¿Preguntas? Sí. Usted lo puso público, porque en la otra clase, la otra clase, empleado estaba rojo. Sí, yo lo puso pública, porque acuérdense que la palabra reservada pública lo que hace es que yo pueda acceder a mi clase desde otras clases. Ok. Si están así, así están, internal, y solamente tienen manejo dentro del mismo archivo donde están definidas. Como yo tengo las clases definidas en diferentes archivos, debo declararlas públicas para que no me dé ese problemita. Entonces, si estuviera privada. No, las clases son públic, internal o internal. Public o internal. No. Ok. Para las clases, no. Para sus atributos, sí. Ok. Yo pongo private aquí, private. ¿Y lo sabes? Mire cómo me da error. Si yo escribo internal, ahí sí. Me deja. Entonces, internal es por defecto. Internal es como el privado de la clase. Ah, ok. Si yo la quito, como quiera es internal. Si yo creo que sea pública, tengo que ponérselo explícitamente. Privado nada más para los atributos. Ajá. Preguntas. Preguntas. No. Private y protected. Son para los atributos. Public me permite que los atributos sean visibles por las clases que heredan de la clase en la cual están definidos. Otras clases. Otras clases y que se puedan acceder a ellos mediante instancias de la clase. Si están protected, los únicos que pueden acceder a los atributos son la propia clase y las clases que heredan de ellas. Otras clases e instancias de la propia clase no pueden acceder a esos atributos. Y privado es que solamente la clase puede acceder y ni sus hijas ni otras clases puedan acceder a los atributos. Ok. Vamos a ver un ejemplo de eso. Ah, bueno, yo creo que lo dimos la clase pasada, pero tampoco está de más. Bueno, mira, por ejemplo, si yo coloco un atributo aquí que voy a llamar, va a ser privado. Va a ser de tipo string y se va a llamar privado. Es un atributo que yo agregué. Fíjense qué pasa. Ese atributo ni siquiera llega a heredarse a las otras clases. Porque es privado dentro de la clase donde fue definido. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo este atributo lo puedo usar en algún método. Vamos a crear, qué sé yo, un método aquí. Un void prueba. Y dentro de ese método yo puedo acceder al atributo privado. Porque está dentro de la misma clase. Exacto. Pero desde una clase hija yo no puedo acceder a él ni desde una instancia de la clase. Porque va a estar privado al exterior de la clase. Dentro de la clase, esos atributos privados se pueden acceder. Fuera de ella es como si no existieran. Ok. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está protected, yo sí puedo acceder a ese atributo. Vamos a crear otro método aquí. Public método 1. ¿Verdad? Ah, no le puse void. Uy, que no devuelve un valor. Ajá. Entonces, ese yo puedo agregar. Fíjate que está privado en la clase la cual hereda. Pero yo puedo acceder a ese atributo. Lo puse privado, ¿verdad? Tengo que confirmar. Ah, protected. Ah, protected. Exacto. Ajá, perfecto. Entonces, yo puedo acceder aquí. ¿Cómo fue que se llamó? Privado. Míralo ahí. Yo puedo acceder. Y modificar su valor. Su valor. Pero fíjate qué pasaría si yo ahora voy a la clase persona y lo vuelvo privado. ¿No salió? Exacto. El lado del cliente. Exacto. Porque yo no tengo acceso a ese atributo. Y fíjate que estoy en una clase que hereda de ella. Ahora, si está protected o public, yo puedo acceder desde una clase que hereda de ella. Y si está protected, nada más puedo acceder a través de la hija. No puedo acceder desde otras clases. Ni de una instancia de la propia clase. Ah, eso lo podemos ver aquí. Donde definimos una... No puedo acceder al lado del cliente. Ajá, ajá. No puedo... Cuando voy aquí a Program, que definió un empleado, no puedo buscar aquí privado porque no me va a aparecer ni siquiera. Fíjate que está en rojo ahí. Porque él no conoce ese atributo. Ese atributo solamente está en la clase que lo definió cuando está privado. Y ese concepto tenemos que entenderlo muy bien. Preguntas. Que ya vamos a salir de la herencia. Yo creo que quedó clara la herencia. Y los modificadores de acceso con este ejemplo, yo creo que quedan más que claros. Sí. Pero si alguien tiene una pregunta, la podemos hacer. Señora, aprovechen. Estoy de oferta. Porque estos temas, señores, es interesante la interacción. Que ustedes hagan preguntas, yo voy a responder. Porque son temitas un poquito... Que la gente se lo encuentra incómodos a veces. No es así. En el chat. Son súper interesantes. Hay preguntas en el chat. Sí. O sea que alguna gente tiene... Sí. Por defecto, si tú no lo pones... Private, es privado el atributo. Si yo no le pongo nada, por defecto es private. Lo que pasaba con la clase. Si yo no le pongo nada, es internal. Si yo quiero que sea pública, tengo que especificarlo. Lo mismo pasa aquí. Si yo no le pongo nada, ese atributo es privado. Si le pongo acá un modificador público o private, eso es para dejarlo de forma explícita. Yo lo puedo hacer. No hay problema. Como tú te sientas mejor. Ahora, lo recomendable por cosas de convención es declararle el modificador junto al nombre del campo. Ahora, otra convención que tienen los campos que vamos a ver más adelante, es que por defecto, usted ve que yo lo estoy declarando como públicos, se recomienda que todos los campos de una clase sean declarados como privados para uso exclusivo de la propia clase. ¿Por qué? Acuérdense que cuando hablamos de clases, decíamos que las clases agrupan un conjunto de estados, que eran sus datos, ¿verdad? Los datos de la clase, que es lo que nosotros aquí estamos llamando campos, y un conjunto de comportamientos, que es lo que aquí estamos llamando métodos. Entonces, ¿qué sucede? Imagínese que usted tiene una fábrica de 4x4, que es uno de los ejemplos que más me gusta poner. Usted tiene una fábrica de 4x4, eso quiere decir que algún ingeniero diseñó, hizo el diseño de la 4x4, y él en ese diseño especificó que las 4x4 deben de tener cuántas llantas, cuántas gomas. Cuatro gomas, ¿verdad? Todas las 4x4 tienen 4 gomas según la especificación de ese ingeniero que diseñó esa modelo. Entonces, cuando yo empiezo a fabricar 4x4, los vehículos que salen, ¿con cuántas llantas salen? ¿Con cuántas gomas salen? Con cuatro, porque su plano, su diseño, está especificando que tenga cuatro. ¿Qué pasa? Si yo tengo esa característica que es propia de la clase 4x4, que se llama cantidad de ruedas, ¿verdad? Si yo la pongo pública, ¿qué ustedes creen que pasaría ahí? Sería una decisión del mecánico que está haciendo el vehículo, la cantidad de ruedas que le ponga. Y él podría decir, bueno, déjame tirar esta 4x4 con seis gomas, o con tres, si él quiere. ¿Por qué? Porque él puede modificar ese atributo, puede modificar ese valor en el diseño original. Y eso no es aconsejable en cierto punto, porque ahí está cambiando una característica que es muy propia de ese diseño. No sé si me están entendiendo. Entonces, la manera que tiene la programación... ¿Perdón? A veces se escucha mal, y a veces se escucha bien. Ok, les decía que, por ejemplo, si yo estoy trabajando... A veces se escucha mal. Ok. Qué difícil, déjame un momento. No se entiende, ¿qué pasa? Y ahora, ¿cómo se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces, yo les decía, chicos, Vamos a poner un ejemplo, donde nosotros tenemos una clase que se llama 4x4. Esa clase es un plano que diseñó un ingeniero industrial, ¿verdad? Hizo su diseño y determinó que todas las 4x4 que haga nuestra fábrica, iba a tener un diseño con cuatro gomas, con cuatro llantas. Entonces, ¿qué pasa? Si el atributo cantidad de ruedas o llantas de esa clase, él lo declara como público, eso significa que está dando libertad a que los que ensamblan la 4x4, determinen ellos qué cantidad de ruedas le ponen a cada 4x4. Y así podría salir ahora un 4x4 con tres ruedas, después un 4x4 con ocho ruedas, si ellos quieren, o una cantidad de ruedas indeterminada, porque no hay nada que les impida modificar esa cantidad de ruedas. Porque eso es un atributo público en el diseño. ¿Qué pasa? Eso lo traemos acá a la programación orientada a objetos. Entonces, por eso se desaconseja utilizar atributos campos, perdón, públicos dentro de una clase. Porque eso, la idea de los campos es guardar información íntima de la propia clase. Usted no anda divulgando por ahí sus secretos, sus más íntimos secretos, ni lo está haciendo público, ¿verdad? Porque eso son cosas suyas que le interesa mantener usted y recuerdarlas. Usted le da uso a esas informaciones cuando usted las requiera, pero usted no las comparte con todo el mundo, porque son informaciones muy propias suyas. Entonces, por eso se desaconseja que los campos de una clase yo los ponga públicos, porque así, eso está en boca de todos. Eso es como que yo me tiro una foto desnudo y la subo a Facebook. Cuando yo declaro un campo de esa manera, eso es justamente lo que estoy haciendo. Estoy compartiendo una característica muy propia de la clase con todo el mundo, y todo el mundo puede acceder y modificar. Imagínese como que usted andara por la calle y todo el que quiera hacerle un corte de pelo se lo pueda hacer, sin que usted ponga ninguna posición. Es lo mismo. Entonces, cuando yo declaro mis atributos, se recomienda que sean privados para que sea la propia clase que lo modifique, que yo sea que decida qué tipo de peinado voy a hacer, qué tipo de ropa voy a usar. Me disculpan, que tengo una llamada familiar. Oye. 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 Gracias. Gracias. Y los modificadores de acceso. Entonces lo que se aconseja es usar privates y procesos. Lo que se va a usar es lo que tú necesites en el momento. Es tu necesidad que lo determina. Ahora, lo que estábamos hablando era de la convención de cómo escribir código Cichar, ¿verdad? Decía Nicole, creo que fue Nicole que lo dijo a la mujer, sí, Nicole, que aunque yo no lo ponga, él es privado por defecto o no. Ella tenía esa duda, ¿verdad? Le digo que sí, que si tú no lo pones, es privado por defecto, pero que se recomienda que lo hagamos de forma explícita. Y otra cosa, otra convención que tiene la forma de nombrar los campos privados es que se escriben en letra minúscula y antes de la letra minúscula se recomienda colocar un underscore. Esto es para que visualmente la persona que ve ese campo en algún lugar de la clase automáticamente puede saber que se trata de un atributo, ¿de qué tipo? Privado. Exacto. Es una forma gráfica de leer código, señores. Ustedes van a ver que escribir código de acuerdo a las convenciones facilita que otros programadores que trabajan en el mismo proyecto puedan entender el código de una forma más fácil porque trabajan bajo la misma nomenclatura. Otras cosas que yo no les he dicho con respecto a la forma de escribir código en Cichar es que por convención se utiliza un tipo de nomenclatura para nombrar las clases y los métodos que se llama Pascal Case. Eso significa que las clases y los métodos por lo regular en Cichar empiezan con letra mayúscula y si la clase, por ejemplo, el identificador está combinado por varias palabras, la primera letra de cada palabra se escribe en mayúscula. Eso es lo que se llama Pascal Case. Primera letra del identificador en mayúscula y si se compone de varias palabras como código empleado, por ejemplo, que tengo señalado aquí en pantalla, pues la primera letra de la segunda palabra iría en mayúscula, como lo ven ahí. Eso es una convención, como les digo, los nombres y los métodos también. Ahora, para los argumentos o parámetros hay otra convención y en vez de utilizar Pascal Case, se utiliza camel case o notación camello. Esta varía en que cada letra de nuestros argumentos, perdón, de nuestros parámetros, debe empezar en minúscula y si se compone de varias palabras, la primera letra de cada palabra va a empezar en mayúscula. Por ejemplo, si yo pongo aquí un atributo que es de tipo string, un parámetro de tipo string que se llame primer nombre, yo debo colocar la primera letra de ese identificador en minúscula. Primer y la segunda palabra que conforme el identificador, la primera letra en mayúscula. Eso es lo que se refiere a camel case. Imagínese que usted tenga el siguiente identificador. Por ejemplo, para que se vea por qué se llama camel case. Tenemos, por ejemplo, una sola oración. El nombre camel case o notación camello se da de la apariencia que toma el identificador que está escrito bajo esta nomenclatura. Si ustedes se fijan, cada cierta palabra hay como una joroba, ¿verdad? que inicia la siguiente letra, ¿verdad? Que está en mayúscula y por eso se le llama así, notación camello. Por la forma que toma, que adopta el identificador, empezando y terminando en minúscula y en el medio, teniendo estas especies de jorobas que se forman por las letras mayúsculas. Eso es muy importante que lo vayan sabiendo porque en JavaScript esta es la única notación que se utiliza. La notación camello, camel case. Preguntas. La U no va en mayúscula, en una sola oración. ¿Perdón? La U en una sola oración no va en mayúscula. No, no, no. Una es una palabra. Sola es otra palabra. Y oración, otra palabra. Y es la primera letra de cada palabra después de la primera. Ok. Entonces, ¿para las clases que se utiliza? ¿Qué nomenclatura? Para las clases. Pascal case. Pascal case. Exacto. Y para los argumentos o parámetros se utiliza? Camel. Camel case. Camel. Ok. Se han avanzado, señores. No se imaginan cuándo han avanzado. Nada más con ese dato. No me tiras relajando. Vamos a adentrarnos entonces en los otros temas porque eso era aclarando la herencia. Porque si no entienden la herencia, no iban a entender lo que íbamos a ver a continuación. Vamos a ver tipos de métodos. Vamos a ver métodos virtuales y sobre escritura de métodos. ¿Qué significa eso? Vamos a ver a continuación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que este persona que tiene este método que se llama prueba, vamos a hacerlo público y vamos a añadirle una palabrita muy especial que dice virtual. Si ustedes se fijan, esto que yo he definido aquí es lo que se llama un método virtual. Ahora, viene la palabrita especial. ¿Qué es un método virtual? ¿Alguien? Yo sé que aquí hay gente que ha trabajado con C-Chart. Si podría ayudarnos a decirnos una definición de qué es para él un método virtual, lo agradeceríamos. ¿Alguien? ¿Se anima? ¿Waldis? Yo nunca me he escuchado eso. Ah, bueno. Bueno. Los métodos virtuales son métodos de una clase en los cuales usted le coloca la palabra reservada virtual. Y esto lo que hace es que permite que ese método que yo he definido en mi clase padre como virtual, yo pueda sobreescribirlo en las clases hijas. ¿Qué sucede? Miren lo que pasa. Cuando yo heredo este método a una clase hija, le quité la palabra virtual, ¿verdad? esto es un método convencional, cada vez que yo creo una instancia de la clase que yo llame al método prueba, ¿qué va a ser el método prueba? ¿Va a escribir? ¿Va a escribir en pantalla? Ah, bueno, no hace nada. Vamos a poner que haga algo. CW desde el método prueba. Vamos a poner que escriba eso en consola. Yo vengo aquí a program y le digo ya sea un empleado o lo que yo quiera, qué sé yo, vamos con un empleado. Empleado es igual new empleado y luego le digo e punto el nombre del método que le pusimos prueba, ¿verdad? prueba, ¿qué va a pasar aquí? Ah, bueno, vamos a ponerle un console.req para que se vea en pantalla el resultado. Cuando yo ejecuto esto, me aparece un bonito cuadro que simplemente dice desde el método prueba. No hace más nada, ¿verdad? Solamente hace eso, imprime ese mensaje en pantalla. Ese método prueba no está en mi clase empleado, sino que yo lo heredé de la clase persona, como ya habíamos visto. Sin embargo, perdón, se cayó la conexión, ¿se cayó? Hello. No, no, estamos aquí todavía. Estamos aquí. Ok, dame un momento, creo que, ok, sí, estamos grabando. Entonces, ¿qué sucede? si yo quisiera hacer que en la clase empleado, que es la que estoy definiendo, ¿verdad? ¿Dónde está? Empleado. Esto hiciera otra cosa, ¿verdad? Este método, aparte de escribir eso que está aquí en pantalla, quisiera que escriba otra cosa, ¿dónde yo tengo que hacer esa modificación en la clase empleado? ¿A veces anima a responder? Perfecto. Si yo quiero que el método prueba, que yo estoy llamando aquí, de mi objeto, del tipo empleado que yo he definido, haga algo más que mostrarme ese mensajito en la pantalla donde yo tengo que hacer la modificación. O allá en la clase empleado. En la clase empleado, aquí. Bien, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me dice? Cambiar. Pero aquí yo no tengo ningún método que se llame prueba. Pero, ¿y dónde fue que lo creamos el método prueba? ¿Me perdí? En persona. ¿No? En otra clase. Oh, sí, sí, en persona. Entonces, yo tendría que hacerle aquí, añadirle el cambio que yo quiero para la clase empleado. Ese cambio yo lo quiero para la clase empleado. Pero como el método prueba, él lo hereda de persona a dónde tengo que hacer el cambio. En la clase persona. Vengo y hago mi cambio. Y hago mi cambio, ¿verdad? Digo, mira, tú vas a hacer otra cosa. Ya él no hace una sola cosa. Me muestra dos cosas en vez de una, ¿verdad? Está modificado y si yo ejecuto eso, me aparecen dos cosas aquí en la pantalla. Perfecto. Pero hay un problema. El problema reside en que yo quería esto solo para la clase empleado. Y si yo vengo ahora y creo otra instancia, voy a comentar eso ahí, otra instancia, pero esta vez de cliente que se llame C y le digo C prueba, ¿qué ustedes creen que va a pasar ahí? ¿Quién me dice antes que lo muestren? ¿Lo va a heredar también? Va a heredar exactamente las mismas cosas y yo no quiero que la clase cliente muestre la línea que dice hacer otra cosa. No sé si me están entendiendo. A quien yo quiero que haga eso solamente es la clase empleado. Pero como ese método que yo quiero modificar está definido en la clase persona, si yo lo modifico todas las clases que deben de él van a modificar ese comportamiento, ¿sí o no? Lo acabamos de ver. Entonces, la solución que los verdugos que hicieron este lenguaje de programación inventaron, de hecho no fueron ellos pero está bien, lo voy a dejar así, inventaron para poder solucionar ese inconveniente fue el atributo, no atributo, esto es una palabra reservada, la palabra reservada virtual. La palabra reservada virtual me permite a mí que yo pueda cambiar la definición del método por defecto en las clases que heredan ese método de manera de que si yo ejecuto ahora el programa ustedes van a ver que la clase cliente solamente ejecuta esta línea por defecto la que está definida, ¿verdad? ahora yo voy a ir a la clase empleado que es la que yo quiero modificar y yo voy a poder aquí reescribir el método reescribir el método quiere decir volver a escribir su definición pues yo voy a poner aquí que eso es un método público que es void y se llama prueba ¿verdad? va a venir aquí le voy a poner así y eso me está dando aquí esa parte verde ahí me está diciendo de que ya yo tengo instanciado o heredado un método que se llama prueba desde la clase principal si yo pongo esto aquí ¿verdad? usted entenderá como que yo estoy cambiando este método por el otro pero para que eso sea realidad yo tengo que utilizar una palabrita reservada especial que se llama override 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 entonces override quiere decir sobre escribir ¿verdad? o sobre escritura entonces lo que yo le estoy diciendo aquí es que este método va a sobre escribir la definición del método que está en la clase principal entonces vamos a ponerle aquí que en vez de decir hacer otra cosa diga solo la clase empleado para que lo podamos ver en pantalla cuando yo ejecuto esto aquí aquí me sigue saliendo desde el método prueba porque lo que estamos instanciando es un cliente pero si yo voy acá y descomento esto donde tengo un empleado instanciado vamos a ver que primero él me va a mostrar un mensaje desde el método prueba que está definido en empleado y luego uno de este cliente que de hecho no lo voy a mostrar lo voy a quitar porque ya lo vimos que me muestra ahora en pantalla solo desde la clase empleado porque el mensaje que genera el método prueba ha cambiado sencillamente porque yo lo sobreescribí sobreescribir quiere decir volver a escribir su definición o su firma como ustedes lo quieran percibir y esto solamente lo puedo hacer a través de la palabra reservada virtual en la clase padre y a través de la clase del modificador o palabra reservada override en la clase hija no sé si tienen alguna pregunta con eso respecto pregunta para poder hacer el override entonces de un método en una clase que está siendo heredada de otra obligatoriamente el método ya tiene que tener la característica tiene que tener la palabra virtual ya en la clase correcto correcto si yo quito eso de ahí ah bueno eso te está ejecutando todavía si yo quito eso de ahí eso me va a dar un bonito error porque yo estoy tratando de sobreescribir un método que no es virtual donde que estamos estoy perdido aquí míralo ahí cómo me lo marca como error de forma automática pregunta ok entonces lo que yo haga en la parte del override en la clase empleado solamente lo va a ver la clase empleado exacto pero fíjate yo podría no solamente sobreescribir cambiar lo que el método hace que es lo que estoy haciendo aquí sino que yo puedo decir mira aparte de la funcionalidad que me hereda mi clase padre yo quiero añadirle estas otras funcionalidades a ese mismo método ¿cómo yo hago eso? bueno el C-Chart nos provee una palabra reservada que se llama base y base hace referencia a la clase base de esa clase en la que estamos haciendo el override no sé si me entienden cuando yo escribo base yo estoy haciendo referencia a la clase persona entonces yo puedo decirle aquí mira de base tú me vas a ejecutar el método prueba y así aparte de la funcionalidad que está definida en prueba yo le estoy añadiendo esto y ahora cuando yo lo ejecuto por cierto tengo que volverle a poner virtual para que funcione cuando yo ejecuto el programa fíjense que pasa ahora me sale desde el método prueba o sea que esa es la funcionalidad que yo heredé como empleado pero aparte le he añadido una funcionalidad que dice ahora solo la clase empleado ahora si yo llamo mi clase prueba ustedes van a fijarse que no hace las dos cosas solamente hace lo que ella heredó que fue imprimir en pantalla desde el método prueba la única clase que tiene esa funcionalidad adicional es empleado y fue porque yo sobreescribí en la clase empleado el método prueba preguntas esto está interesante está aburrido no sé cuál es su parecer es decir que para para poder recibir también lo que tiene en la clase de la que se está heredando hay que decir hay que especificarlo como así repíteme para eso se utiliza el base no es si el base es hace referencia es una palabra reservada que hace referencia a la clase base acuérdense que en programación se llama clase base a la clase de la cual hereda otra clase si yo tengo una clase hija verdad la clase base de esa sería padre por ejemplo en el ejemplo que vimos anteriormente en este caso la clase base del empleado es cuál persona exacto entonces no tengo que escribir aquí persona no sino que simplemente escribo base y así él ya sabe que lo que yo le estoy diciendo es mira aparte de lo que hace el método definido en mi clase base yo quiero añadirle esta funcionalidad si yo no pongo eso lo que lo estoy haciendo es cambiando la funcionalidad y si la pongo amplío la funcionalidad que ya venía por defecto en la definición del método en la clase base en la clase original entonces ya que hemos visto esto hacemos un resumen cerré la clase programa ah no la moví para acá hacemos un resumen en la clase persona nosotros creamos un método virtual un método virtual es un método normal y corriente igualito que todos los métodos que nosotros hemos visto hasta la fecha se diferencia en que se le agrega la palabra reservada virtual y esto significa que ese método va a poder ser sobrescrito en sus clases derivadas ¿de acuerdo? entonces como yo sobrescribo ese método vuelvo a hacer la definición del método dentro de la clase en la que lo voy a sobrescribir y le añado la palabra reservada override o sobrescribir pregunta sobre eso repite esa parte de nuevo ¿quién preguntó? yo que lo repito de nuevo bien que si tú quieres hacer que un método de una clase padre pueda ser modificado su definición dentro de las clases que hereden de ellas tú tienes que añadirle la palabra reservada virtual a ese método para que se convierta en un método virtual y un método virtual no es más que uno que puede ser reescrito o sobrescrito en clases que deriven de la clase principal o clase base eso es como ¿cómo le pongo este ejemplo? un ejemplo para eso bueno imagínese ese mismo caso de la clase persona sabemos que hay podríamos tener acá un método de la clase persona que se llame registrar persona por ejemplo donde nosotros levantaríamos información de la persona como nombre apellido cédula teléfono de dirección y otros ¿verdad? pero este método yo quisiera luego ampliar su funcionalidad en otras en otras clases que deriven de él por ejemplo decir bueno aparte del nombre el apellido de la cédula levántame también el departamento al que va a pertenecer el empleado por ejemplo y esa funcionalidad no va a estar en persona porque persona es genérico persona no es un caso específico entonces lo que es específico es empleado y yo digo bueno un empleado aparte de tú levantarme nombre apellido cédula teléfono y todo eso también levántame los datos del departamento al que va a pertenecer el empleado entonces eso sería un buen escenario donde yo podría utilizar un método virtual en persona para establecer el levantamiento de los datos base y luego si quiero levantar más datos aparte de eso en el registro pues lo puedo incluir con un override a ese mismo método definido en persona y no tengo que volver a escribir todo el método completo no sé si me doy a entender sí se entendió preguntas bueno el siguiente tema yo estoy siguiendo el temario ¿verdad? vimos los métodos yo dije que íbamos a ver herencia métodos virtuales clases parciales ese tema también es muy importante cuando veamos Windows Form van a ver la importancia de ello ¿qué es una clase parcial? bueno miren sucede que dependiendo de la entidad que nosotros estemos modelando así se llama tomar un concepto del mundo real y llevarlo a un programa informático se dice que cuando tomamos una entidad como una persona por ejemplo y tomamos todos sus estados y sus comportamientos para llevarlo a un sistema informático estamos modelando esa clase estamos modelando a una persona entonces cuando nosotros hacemos estos modelos muchas veces estos pueden tornarse muy largos imagínense por ejemplo que una persona tiene tantos atributos que si son necesarios levantarlos todos podríamos tener que se yo 100 atributos pero aparte esos 100 atributos esa persona podría tener ficticia o ese concepto que tenemos esta persona podría tener muchísimos métodos que reflejan su comportamiento como caminar correr comer dormir enamorarse muchísimos métodos que podemos colocar ahí por ejemplo y eso haría que cada vez nuestro pequeño archivito de clase se vuelva más engorroso de leer pues para darle una solución a eso se inventaron las clases parciales que no es más que una forma que tiene el compilador de permitirle a usted escribir sus clases una misma clase en múltiples archivos por ejemplo yo podría tener los campos de la clase persona en un archivo y los métodos en otro vamos a ver cómo sería eso bueno mira yo podría lo voy a hacer solamente por razones didácticas y me voy a llevar todo aquí en clase persona que tengo no tengo nada verdad voy a agregar una nueva clase que se va a llamar persona punto campos punto cs entonces fíjense qué pasa aquí me está dando un error quién me dice por qué me está dando un error esa clase que yo creé pues ya existe ya existe entonces yo voy a colocar de todas formas me voy a hacer el chivo loco voy a colocar esos campos ahí y voy a ir voy a agregar otra clase ups le di a componente perdón voy a agregar otra clase que se va a llamar persona punto métodos entonces fíjense que aquí me va a dar el mismo error porque ya existe una clase una definición para esa clase y aquí yo solamente voy a colocar los métodos de la clase persona entonces fíjense qué pasa aquí este error me lo está dando el compilador porque él dice ya existe una clase definida con ese nombre y tú en un mismo namespace que es este que tengo definido yo no puedes tener viejo varias clases con el mismo nombre entonces yo no te permito eso haz lo que tú quieras pero yo no te lo permito entonces yo lo hice a propósito porque yo lo que quiero hacer es que una misma clase esté repartida en varios archivos ¿cómo logro eso? de manera sencilla a cada una de estas clases yo le voy a colocar aquí la palabra parcial y de esa manera fíjense que ya no me da error ¿por qué no me da error? porque él está viendo esa clase como una parte de la clase persona o sea no es otra clase persona que estoy definiendo sino que estoy separando los diferentes miembros de una misma clase en varios archivos lo mismo voy a hacer con campos aquí voy a añadir la palabra reservada parcial parcial y fíjense cómo se va el error entonces si voy aquí a persona normal persona 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 tengo que hacer lo mismo y decirle mira tú estás definida en varios archivos ¿qué pasa aquí? el public va primero es al revés ahí entonces bien de esta manera fíjense cómo yo he definido una misma clase se llama la clase persona pero está repartida en diferentes archivos esto puede ser beneficioso como les digo en este caso no se ve mucha la utilidad porque solamente tenemos un solo método y tenemos un grupito de campos muy pequeño que no es significativo realmente pero imagínense pongan su imaginación a trabajar imaginen que son 100 campos quisiéramos tenerlo en un solo archivo aparte separado porque es más fácil mantenerlo cuando están así organizados de esa manera entonces esto es lo que se llama clases parciales cuando nosotros una misma definición de clase la tenemos repartida en múltiples archivos preguntas hasta ahora bien vamos bien vamos bien yo espero que vayan bien con la práctica también entonces miren que pasa hablamos de la herencia y al hablar de la herencia eh olvidé mencionarles algo y es que contrario a nosotros que somos personas que hereden descienden de dos de otras dos personas verdad usted tiene a su mamá y tiene a su papá verdad usted es hijo de ellos dos por lo tanto usted heredó las características y los atributos de ellos dos es posible que usted tenga los ojos azules porque su mamá tenía los ojos azules o tiene los ojos azules o que usted sea rubio porque su papá sea rubio y eso son las características que le heredaron sus padres los dos que pasa en C Sharp no existe la herencia múltiple usted no puede heredar cosas de dos clases de manera simultánea lo más parecido a una herencia múltiple fue lo que hicimos con el empleado temporal donde no solamente heredamos las características de empleado sino que como empleado hereda de persona estamos adquiriendo inmediatamente todo su comportamiento por defecto esto esto es solamente de forma didáctica porque de hecho no está bien empleado porque en realidad lo que está haciendo persona perdón lo que está haciendo empleado es heredar todas las características de empleado que empleado las haya heredado de persona esos son otros 20 pesos él no tiene que ver con eso él dice tú tienes un campo que se llama nombre yo lo voy a heredar no me importa de donde tú lo sacaste entonces yo no puedo venir aquí y decirle mira tú vas a heredar por ejemplo te llamamos anteriormente una clase hija ¿verdad? decirle mira clase hija tú vas a heredar de papá y de mamá no puedo decirle eso porque no existe la clase múltiple la herencia múltiple o hereda de mamá o hereda de papá pero no puede heredar de los dos una clase entonces existe una solución que se creó para este caso que son las interfaces las interfaces y yo le puedo decir a una clase algún atributo que no va a heredar una clase que no heredó un atributo la colocas privada que fue lo que estábamos viendo que si yo coloco un atributo como privado solamente va a pertenecer a esa clase y ni las clases que hereden de él ni los objetos que se creen a partir de él van a poder acceder a esos atributos ya otra pregunta otra pregunta señores todo claro todo bien eso es lo que me gusta de ustedes ustedes siempre están bien atentos entonces les decía que la solución que se creó para eso fue las interfaces las interfaces son parecidas a las clases pero no guardan definición de métodos simplemente guardan su firma eso es algo que debo de aclararles miren esto que está aquí esa línea de perdón esto no es un método vamos a la clase persona métodos aquí esta parte de aquí arriba esa parte de aquí arriba es lo que se llama firma del método y esto que es lo que está dentro del método lo que el método hace es lo que se llama definición o sea lo que el método va a ejecutar entonces ¿qué sucede? en una clase yo puedo definir la firma del método y lo que el método va a hacer en las interfaces no es así las interfaces solamente se escribe la firma del método esa es la diferencia principal que está entre las clases y las interfaces otra cosa es que las interfaces obligan a que si yo tengo un método creado dentro de una interfaz obliga a que esos esos métodos se implementen en la clase que utilice esa interfaz entonces ¿cómo se definen las interfaces? bueno vamos a crear un nuevo archivo crear nuevo vamos a darle ítem para ver si hay uno de interfaces inter interfaz la vamos a llamar interfaz vamos a ponerlo con I mayúscula aceptar fíjense esta es una interfaz que tiene aquí la palabra reservada interface en lugar de clase ¿verdad? en vez de escribir clase le pongo interfaz entonces aquí dentro van a ir los campos que yo quiero que implemente esa interfaz por ejemplo voy a poner aquí un campo INT se llama el código ¿verdad? no sé por qué no me lo está cogiendo bueno porque quizás tiene que ser propiedades muy mala muy mala entonces eso le voy a poner aquí código get sick ¿por qué no me quedo? uff ahí está la llamada otra vez permítame un momento por favor no me quedo otra vez no me quedo bien no me quedo no me quedo Gracias. 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 ¿De dónde Noticione? ¿De dónde Lostาย o Moonpodile.... ...lo tengo mis мешables?" Bueno, no sé cómo... ...las de Windowsennay ... ...por qué va a ser usando eso. Y de esos movimientos. Sí. Mejor o menos. Más Ricardo. Se lo tengo, ¿está? Sí. ok entonces básicamente lo que le decía de esto es que yo puedo venir ahora y decirle bueno mira aquí yo voy a definir un método que va a ser va a devolver un entero se va a llamar suma va a recibir dos parámetros uno que se llame x y uno que se llame y vamos a ponerlo aquí en este y y fíjense que ahí termina ahí termina, no tengo que escribir que va a ser el método de hecho supongo que me tiene que dar un error si lo intento hacer, porque en las interfaces no se escribe lo que va a ser el método, sino se especifica simplemente la firma del método, ya yo estoy especificando aquí que ese método va a ser de tipo entero, se va a llamar suma a seguir la nomenclatura va a recibir dos parámetros y puedo crear otro método que se llame que se yo, saludar que va a retornar void no va a recibir ningún parámetro y ya, ahí concluyó mi firma de ese método entonces, esto que yo estoy escribiendo aquí son funcionalidades y son firmas de funcionalidades no lo que va a hacer cada uno de esos métodos eso me va a obligar a mí en que cada vez que yo utilice esa interfaz tenga que implementar esos dos métodos que hablamos que implementar el método era decirle qué debe de hacer el método entonces vamos a ir aquí a la clase empleado y fíjense que empleado hereda de perdón ajá empleado hereda de persona ¿verdad? ¿me escuchan? sí y lo que voy a hacer aquí es que le voy a colocar aquí una coma y en vez de colocar el nombre de otra clase porque ya vimos que eso no es posible él no me deja no puedo hacer herencia múltiple de clases yo simplemente puedo añadirle funcionalidad que no están ni en la clase básica ni en la clase base ni en la clase hija a través de una interfaz pues le digo qué interfaz va a utilizar y adivinen cómo se llama interfaz ¿qué pasó aquí? ¿qué me dice? ya va a ver empleado no implementa ah míralo ahí lo que me está marcando en rojo no es que esté mal que yo lo haya puesto sino que como le decía al utilizar una interfaz se me obliga que la clase que utilice esa interfaz pues que implemente los métodos yo voy a hacer algo aquí le voy a dar control punto me va a salir ese menú contextual y fíjense que el mismo Visual Studio me sugiere que implemente la interfaz implementar su interfaz quiere decir que debo de habilitar en la clase desde donde está usándose la interfaz los métodos que la interfaz implementa o define entonces cuando yo le dé clic aquí en implement interface fíjense qué pasa se me añaden estos dos métodos a mi definición de clase entonces ya yo tengo un método saludar que yo voy a borrar esta sección aquí esa sección le voy a poner acá que diga hola a todos por ejemplo y aquí que retorne la suma de esos dos números por ejemplo y fíjense cómo en la interfaz yo simplemente tengo la firma de los métodos y donde se terminan implementando es en la clase que implementa la interfaz fíjense que incluso el mismo compilador me da un color distinto para las clases que para las interfaces ¿qué utilidades tiene eso? bueno mire eso de las interfaces se utiliza más de lo que a mí me gustaría en programación ahora está objetos en C-Chart sobre todo porque existen patrones de diseños que están sustentados en esta funcionalidad como es el patrón de repositorios muy odiado por muchos y amados por otros que no sé si lo lleguemos a ver acá porque no vamos a trabajar con base de datos creo de forma directa pero bueno como vamos a utilizar Entity Framework puede que no sé si veamos un poquito el patrón de repositorio pero de eso se debe de dar un curso aparte con lo que para no complicar más de tiempo el curso creo que no lo vamos a ver pero entiendan que esto tiene mucha utilidad a pesar de que ahora mismo no la veamos por nuestro básico conocimiento de Seachar van a ver que según vamos adentrándonos en el uso del lenguaje vamos viendo funcionalidades como estas que vamos a poder aprovechar más adelante básicamente esto es una forma que yo pueda garantizar que ciertas funcionalidades siempre formen parte de todas las clases que yo defina y esto es muy importante porque aún yo no esté requiriendo una herencia múltiple no tengo que obligar a que mi clase base tenga funcionalidades que no son propias de ellas me puedo segmentar esas funcionalidades en interfaces y luego implementarlas en las clases hijas sin ningún problema preguntas porque creo que lo vamos a dejar hasta aquí si lo vamos a dejar hasta aquí está todo claro Francis se entendió bien de todo lo que hemos visto hasta ahora no tienen ninguna pregunta me quieren decir ¿verdad? no no por el momento de la clase pasada tenía ninguna duda ya está todo claro ¿alguien más? ¿todo bien? bien bien está todo claro bien chicos miren yo les insto a que sigan estudiando digo no ahora ¿verdad? sé que tienen una vida pero de hecho si lo quieren hacer ahora no hay problema lo pueden seguir haciendo pero me refiero secularmente no solamente que nos reunamos los miércoles sino que traten de abordar un poquito más profundizar un poquito más porque usted ahora mismo no está entendiendo porque yo le estoy explicando todo eso pero usted va a ver cuando veamos la semana que viene si Dios los permite vamos a ver Windows Form vamos a hacer una aplicación gráfica de escritorio ya no vamos a trabajar con la consola existen de hecho varios conceptos que no hemos visto hasta ahora que debemos conocer antes de llegar a la próxima clase que le voy a compartir a partir de los videos que tengo en en YouTube e incluso le voy a agregar otras referencias otros canales que puedan servir de referencia para que ustedes estudien estos temas antes del miércoles porque puede que estén un poquito nos estemos retrasando un poquito yo a ver si voy a poder hacerles alguna sesión entre la semana que no sea el miércoles no se los garantizo vamos a ver si el sábado o un día de estos organizamos una sesión intermedia y los que no puedan estar pues como quiera vamos a subir los videos pero que estemos todos preparados para el miércoles porque la clase el miércoles va a ser bastante intensiva va a ser algo bastante interesante porque le va a permitir a usted ganar las destrezas necesarias para crear aplicaciones de escritorio para Windows básicamente con Windows Phone Franci si pregúntale a los demás si están disponibles el sábado porque yo estoy disponible ah no yo dije el sábado por ejemplo Diego hay que ver más adelante qué día sería y voy a finalizar el video aquí para las personas que ven el video en YouTube ¿sabes? ¿sabes?